hola amigos como estan? espero que se encuentren muy pero muy bien bienvenidos a un nuevo video esperando que se encuentren bien, que esten felices, esperando que esten disfrutando el dia o la noche y bueno antes de iniciar recuerden suscribirse al canal si les gusta el contenido de verdad si apoyan suscribiéndose eso es de mucha ayuda si desean dejar un comentario y darle like al video se los agradecería de todo corazón y si conocen a personas que les guste la smr les pueden también compartir el video y también recuerden seguirme en mis redes sociales que están en la descripción y por supuesto seguirme en mi canal de twitch y hoy voy a leer una pequeña leyenda de bolivia por lo menos eso fue lo que me encontré acá verdad si alguien de bolivia pues ve el video y pues sabe que esto realmente no es una leyenda de bolivia pues me lo pueden escribir en los comentarios porque como no las conozco las leyendas entonces realmente no sé pero voy a leer esta y si quieren que haga o lea alguna leyenda de sus países ahí me pueden decir en los comentarios cual leyenda les gustaría que lea y bueno voy a leer esta que este bolivia dice la viuda alegre muy importante antes de iniciar con la lectura decirles que si hay algún nombre que pronuncio mal les pido disculpas pero quizás no sé la pronunciación de algunos nombres o apellidos o lugares de los países entonces cualquier cosa me corriguen en los comentarios la leyenda entonces de la viuda alegre cuenta mi abuelo que cuando él era joven allá por los años 1900 un día fue a una fiesta en el pueblo que se llamaba Patcaya él vivía a unos 3 kilómetros del pueblo para llegar al mismo tenía que cruzar el río Cabildo bueno la historia es que la fiesta estaba animadísima la chicha comenzó a calentar los espíritus y el cuerpo comenzaron los jóvenes a lanzar las coplas a las mozas y copla va y copla viene el ambiente se puso sabor a verano las mujeres comenzaron a bailar la rueda y la cueca y los mozos sin la timidez que tenían al comienzo se embriagaron de pasión y cada cual agarró su chapaca y mi abuelo quedó solo pero no toda la noche fue así al promediar las 11 de la noche entró a la fiesta una chapaca vestida de negro que fue la atención de todos los mozos y mi abuelo ni corto ni perezoso se acercó a ella le invitó un mate de chicha a lo que ella aceptó y sin más formaron la pareja de la noche bailando cantando coplas y la pasión se encaramó en el cuerpo de mi abuelo cabalgando como un potro sin control cerca de las 12 de la noche ella le musitó al oído que si él quería la llevara donde estén solos y no fue más la tomó de la cintura la sacó de la fiesta y la subió a las anclas de su caballo el cual relinchó al sentir el cuerpo de la moza y se puso hombrioso y lanzó el pique para el campo abierto llegaron al río lo cruzaron y bajaron debajo del puente la mujer se bajó el caballo se encabritó se encabritó relinchó y como si el alma lo llevara el viento calopó dejándolo solos mi abuelo no se cambiaba por nadie estaba con la moza más apetecida de la fiesta y el orgullo le subía al rostro lo mismo que la pasión con pasión empezó a besarla y fue correspondido se acostaron a orillas del río que en el mismo instante en el que se alistaba como hombre y ella como mujer sonaron las campanas del pueblo quedaba a las 12 de la noche y como si llegara el invierno de repente sintió una ráfaga fría y un olor de ultratumba se volcó para verla a ella y se tapó con una calavera que reía todo pulmón no se acuerda que es lo primero que hizo pero los pelos se le erizaron haciendo chispas y le brotó sangre de las narices y la calavera seguía riéndose como podo se paró corrió hacia el pueblo y lo último es que llegó a la fiesta tartamodó y lleno de sangre el rostro y solo atinaba a repetir era mandinga todos salieron a buscar a la mujer debajo del puente y solo encontraron las huellas que habían estado dos cuerpos acostados y nada más desde esa noche en el pueblo todos los mozos tenían el cuidado de no escoger a cualquier moza y menos si vestía de negro bueno esta es la leyenda de la viuda alegre de bolivia como les digo pero si algo no me ve de bolivia me pueden decir si esta es realmente una leyenda de su país o no pero si me parece interesante que esta leyenda es muy parecida a una que hay en mi país se llama la cegua de hecho yo en el otro canal había subido un video leyendo la leyenda de mi país y en unos dias voy a grabarlo voy a subir el video para que vean que tiene cierta similitud pero era muy parecida osea la historia es muy muy parecida a la de mi país pero hay leyendas que son muy parecidas en diferentes paises por ejemplo en mexico yo se que esta la leyenda de la llorona pero en mi pais tambien hay esa leyenda pero en mi pais tambien hay esa leyenda entonces yo creo que hay muchas leyendas que son similares quizas por las culturas o los pueblos indigenas o muchas culturas que tienen similitud yo no puedo decir que esas leyendas son reales o que fueron reales o no porque nunca lo he visto pero creo yo que hace parte de la esencia de nuestros pueblos de nuestras comunidades que son las que le dan riqueza cultural a nuestros paises entonces mas alla si es cierto o no es cierto si es real o no es real ese no es el punto del video verdad lo bonito es conocer un poco de las culturas de los paises y como les digo y no se si esta leyenda realmente es de de olivia o no porque me la encontre en internet nada mas pero hay cosas que si me parecen curiosas por ejemplo ciertas palabras que no las comprendo hay otras que no las conozco pero pero logro quizas descifrar de que se trata pero es lo bonito de las culturas es lo bonito de todo por eso a mi me encantaria viajar ir a muchos paises para conocer la cultura porque realmente es super bonito y de hecho pues mas adelante voy a hacer un proyecto que estaba a punto de hacer el otro canal el canal que me cerraron que era haciéndole entrevistas a creadores de contenido ASMR a ver porque me gustaría conocer mucho tambien de los paises de los creadores y bueno amigos esta ha sido la historia esta ha sido la leyenda espero que les haya gustado espero que que pues les haya gustado el video y bueno ya saben si quieren que lea alguna leyenda de sus paises en los comentarios me pueden decir de cuales leyendas quieren que que lea o reaccione y lo voy a hacer así que muchísimas gracias a todos sean felices de verdad y recuerden suscribirse y darle like y comentar chao